En 2019, antes de que se realizara un polémico festejo en el Palacio de Bellas Artes por el cumpleaños de Nazón Joaquín García, líder de la Luz del Mundo, Reyes Carmona hizo una transmisión en vivo desde una cuenta de Facebook de la Luz del Mundo, todo esto mientras estaba en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Ahí dijo esto, yo quiero dirigirme con mucho respeto, con mucho cariño, con mucho amor, pero sobre todo con muchísimo agradecimiento al apóstol Nazón Joaquín García, pues ha cumplido 50 años de vida. Reyes Carmona es diputado federal de Morena y presidente de Humanismo Mexicano, una nueva agrupación política que tiene vínculos con la secta acusada de abusos sexuales. El registro se lo otorgó el INE por unanimidad. Antes de entrar en detalles debemos aclarar algo, una agrupación política nacional no es un partido político, el INE las identifica como asociaciones ciudadanas que contribuyen al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política en el país. En la actualidad el INE reconoce a 68 agrupaciones, este 29 de abril sumaron 8 más, entre las cuales está la ya mencionada. Para lograr el reconocimiento se debe contar, entre otras cosas, con 5.000 asociados en el país y delegaciones en al menos 7 entidades federativas. Si bien esto no es un registro como partido político, se puede decir que sirve como una antesala para que se logre ese reconocimiento. Ahora bien, volviendo a Humanismo Mexicano, ellos presumen que son más de 25.000 ciudadanas y ciudadanos que apoyan el proyecto, sobrepasando por 5 veces el umbral requerido. Además, declaran que son afines a los postulados del presidente López Obrador. Asimismo, afirman que velan por el acceso de los mexicanos a los derechos humanos. La paridad, inclusión y diversidad son palabras que los definen. Y quizá el punto más controversial es que declaran que postulan los principios de laicidad del Estado, por ende, son ajenos a cualquier asociación religiosa. Emanuel Reyes Carmona es un déboto confeso de la luz del mundo. En 2021 publicó esta foto en Facebook, la cual dice, realmente somos 5 las y los que vamos a sacar la casta por los nuestros en la Cámara de Diputados. La publicación fue compartida por varios medios, sin embargo, fue borrada. Además de Emanuel, los diputados Hamlet García y Fabio Castellanos acudieron al registro de la organización ante el INE. Ellos dos también forman parte de la secta. Nason Joaquín García fue condenado a 16 años y 8 meses de prisión en Estados Unidos por tres cargos de abuso sexual a menores de edad, además de tener múltiples denuncias de ese estilo. Las acusaciones no solo se centran en su líder, varios miembros han sido señalados en el pasado, incluso el abuelo de Nason, quien fue fundador de la secta. La historia de la luz del mundo ha estado llena de escándalos, por eso la desconfianza. Ante cuestionamientos de su religión, Emanuel Reyes le contestó esto a la política Marta Tagle en Twitter. Te lo contesté por WhatsApp y te lo vuelvo a decir, soy de izquierda, soy progresista y liberal, empujemos los temas. Te dejé las pruebas que desde hace tiempo me he manifestado a favor de la defensa de los derechos humanos. Lo que tú haces se llama discriminación religiosa. Pero la última palabra la tienes tú, te presentamos todo lo que sabemos al respecto. Ahora tú dinos, ¿qué opinas al respecto?